¿Qué pasa por daros? Si queréis, estamos de vuelta por fin con el fin de votaciones de esta semana Semana número 2 Ya hemos acabado con las votaciones Y aquí os muestro los resultados Vamos a ver Aquí vemos que ha ganado su Zaka Mi Ranger Asmodian de Beritra Y le sigue mi Clérigo Asmodian de Tiamat Killer S Games Muy poco voto Un voto de diferencia, pero ya sabéis que los dos primero Son los que ganan Ya la semana que viene volveré a poner A Chupaorza y Killer Samus Mi Sorcerer Y quitaré al Ranger y al Clérigo Para que sigáis votando Recordad, gracias por participar Hemos tenido 34 votos Ahora mismo cancelo la votación Porque estoy grabando en sábado Esto solo es el domingo Pero como me voy de casa el fin de semana Y lo tengo que grabar para domingo Pues bueno, os lo he quitado Así que ya sabéis Ha ganado su Zaka y mi Clérigo Asmodian de Tiamat Killer Samus Games Gracias por haber participado en la votación La semana que viene ya tendremos Let's Play con ellos Y directos Y sin más, pues bueno Pues eso es lo que ha habido Gracias Hoy iba a traer los mejores momentos De Chupaorza y Y Killer Samus Pero es que no había tampoco nada interesante Hemos estado leveando Hemos estado haciendo rotería Y ya está Los mejores momentos me lo haría Si hubiera PvP Pero como no hay PvP Ahora mismo Con su Zaka Si me gustaría ser PvP Ya veremos Ya veremos Me despido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!